Desde hace un año que llegó a Puebla, la vida como la conocíamos cambió, recoló la historia de miles de personas. La amistad es así, ya van varias que se han perdido, cuatro, sí, esto ha estado muy difícil, esperemos en Dios que todo cambie. Pues en la cuestión del trabajo nada más, nos quedamos sin trabajo casi más de ocho meses y ahorita apenas estamos iniciando. La pandemia de la COVID-19 no solo fragmentó familias, nos alejó de nuestros seres queridos y provocó el cierre de miles de negocios, escuelas, áreas de trabajo y espacios públicos. Fueron días en que las calles lucieron vacías, cambió la forma de convivencia y de realizar las actividades. Ya reuniones con mi familia, ya no hago, con mis amigos, nada, entonces yo creo que es lo que más extraña. ¿Un año ya? Un año, exactamente, el acercamiento que teníamos con las personas y la convivencia. Para algunos que conviven de cerca con el virus, el sacrificio que hacen desde hace un año va más allá de lo laboral. La COVID se tradujo en lejanía familiar, soledad, estrés, melancolía, pero también en fortaleza, empatía, solidaridad y valentía de luchar contra algo completamente desconocido. Sigo sin estar en contacto íntimo con mi familia, sin visitarlos continuamente, sí los veo, pero con mi distancia, con el distanciamiento, el cansancio, la verdad es que sí es muy complicado. Esperamos nosotros que la vacuna cambie esto porque extrañamos a los pacientes que anteriormente veíamos, en este caso le digo pacientes que teníamos previamente, que requieren nuestra atención. Eso es lo que buscamos, que la vacuna se extienda y que podamos terminar pronto con esta pesadilla. Sin importar el sector al que pertenezca, su edad, sexo, preparación profesional, creencias o condición económica, la COVID-19 no distingue, pero sí nos deja una lección. Me acercó más a mi familia porque toda la vida trabajando y ya estoy más cerca con ellos. A un año del primer caso de COVID-19 en Puebla, el virus continúa dejando estragos. La única forma de controlar los contagios es con el comportamiento social responsable. La tarea de cuidarnos es de todos y todas, no baje la guardia. ¿Usted qué aprendió del coronavirus? Con imágenes de Aurelio Martínez para Zed Noticias, Iris Becerril.